hola qué tal bienvenidos al episodio 8 de nuestra aventura por la región de yoto el día de hoy nos toca hacer una excursión aquí al parque nacional es justo decir que esta zona del mapa contiene una de las melodías mejor elaboradas de toda la saga no es una de las canciones más emblemáticas se me está ocurriendo por ahí también en algún momento realizar un top pues con los mejores temas no los mejores temas musicales de la región de yoto pero ya lo haremos cuando acabemos el juego y haremos ahí una selección de las melodías pues más sobresalientes de de yoto entonces voy a voy a callarme un ratito para que puedan escuchar a detalle la melodía y ya me cuentan pues qué les pareció qué tal ahí el contraste entre lo melancólico y la alegría me parece una de las cancioncitas más padres de toda la saga pues bueno vamos ya que estamos de este lado vamos a a explorar en esta parte atrás de las de las vallas me recuerdo que por aquí había ciertos objetos si aquí encontramos algo la mt28 ésta contiene excavar que yo me acuerdo vamos ahí a revisar y efectivamente el movimiento excavar y que lo puede aprender cadávera y pero con algo bueno me parece que por el momento lo vamos a guardar quizá más adelante no sea de mayor provecho pero sin lugar a dudas es una buena mt y ésta lo obtienes pues ahí explorando metiéndote entre los barandales ahí había una entrada ahí y pues por recorrer el mapa el juego siempre te recompensa no aquí debe haber algo si aquí también había estado escondido una cura total y ahora pues vámonos de regreso ya tenemos lo que andamos buscando y pues en esta zona bueno en esta área en ciertos días se realiza un concurso de captura de bichos entras y este puesto pones a capturar pokémon de esta especie al final se hace ahí una competición entre quien agarro el pokémon más más grande y ya te nombran ahí primer según tercer lugar y en base a eso que pues te dan un obsequio no un premio y pues hoy no nos tocó son ciertos días de la semana voy a revisar después en la red qué días qué días son para quizá después regresarnos no a ver qué podemos agarrar aquí el guardia nos dice pues si hoy no es hoy no es eso es seguro entonces pues vamos a continuar ahora sí yo creo vamos a por los retadores siempre cualquier área hay que limpiarla de contrincantes y pues vamos a ver quién nos toca de esta como colegiala no nos avienta un odys que ahí tiene ventaja contra nosotros no pero vamos a ver tenemos cobertura y con golpe cabeza yo creo sería lo mejorcito a ver si se cae de un solo golpe y aguanto apenas nos hace dulce aroma que este movimiento por lo que provoca es aumentar pues el índice con el que él va a acertar su próximo movimiento disminuye nuestra evasión pero pues es para combates un poquito más largos aquí no no tenía nada ahora nos avientan un voltor que a esta altura me parece todavía no tiene ataques eléctricos entonces pues se va de voladita también no tampoco tiene grandes defensas físicas lo encima lo hicimos retroceder y pues uno más estaba a nivel 15 así como que indefenso no estaba lo que ahí estamos a nada de evolucionar a poliwag finalmente veamos también si nos encontramos algún pokemon digno de agregarlo al equipo no recuerdo tampoco qué especies en específico salen en en esta hierba alta está esta hierba y la de arriba no que es la super alta esa no no la han podado en un buen rato y a ver si nos encontramos algo mientras de acá otra retadora esta me parece que es la que trae y los pokemon bonitos no los tipo baby casi que siempre vienen equipados con valla y si el snubull seguramente tiene una valla entonces va a durarnos un poco vamos a ver una pistola de agua que tal la resiste vamos a calarlo y con otro con otro cae nos hace el látigo pero si la valla la valla y va a aguantar otros dos turnos bueno pues vamos a terminar de bañarlo ahí está y a ver qué nos avienta cuál será su ataque mordisco tipo siniestro no la gran cosa por el momento y pues ya vamos a rematarlo ok nos da 189 puntos de experiencia nos acercamos a la evolución vamos a ver qué más hay de este lado a ver acá no hay gente nos metemos a la hierba un side dog aquí hay varios side dog entonces también por si a esta altura del juego andas buscando un tipo agua pues aquí aquí tienes acceso a otra especie pero nosotros ya estamos al full del tipo agua por acá un hood hood bueno el diseño de este pajarito regional pues es bastante bueno no ahí sí se se rifaron estaba la imaginación a todo lo que daba un búho y pues fue lo hicieron bastante bien se ve muy mono muy fresco no digo para ese entonces también se me hace un diseño muy bien logrado vamos a meternos a la hierba super alta creo que si aquí tienes un pokemon con el movimiento corte me parece que también puedes podar esta hierba ahorita no traemos a nadie entonces pues no vamos a poder hacer esa 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 maniobra pero por ahí vi una vez en un video no que de youtube de que te traes usas corte cuando estás en esta hierba pues después podarla a ver si después nos quitamos de la duda y pues una arañita espinarak vamos a dejarla por ahí que no está haciendo nada a ver seguimos explorando saldrá algo que valga la pena otro hood hood no pues si quisiera uno lo hubiera agarrado desde las primeras rutas vamos a ver y aquí el gordito este este también trae pokemon ahí de de los bonitos según ellos son muy fanáticos no trae un pikachu ándale un raychu oh no nos puede traer problemas eh vamos a ver que si nos aguanta o le aguantamos a él golpe cabeza rayo uy no 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 a ver que tanto a ver si ok rayo y nos paraliza encima de todo nos paraliza ya no pues si tenemos oportunidad ya no y encima se cura con valla ok hay que hacer la retirada y a quien lanzaremos ah un rayo es muy poderoso croconau lo va a debilitar vamos a aventar a cadabra definitivamente yo creo que sí porque tiene ahí más o menos defensas especiales y ahora nos va a atacar con impact trueno porque hace rato con rayo y ahorita impact trueno no está dando chance o que vamos a dar una confusión y va a aguantar otra impact trueno nuevamente no si nos hubiera estado pegando con puro rayo quien sabe eh pues con esta última confusión se va para su casa un buen duelo un buen duelo tuvimos que retirar a polybag bueno y dicen que son muy fáciles los juegos de pokemon ¿no? yo creo que para nada nos paralizó nos puso un ataque muy efectivo nos hizo retirarnos muy bien ahí ubicado este entrenador nos complicó bastante a ver que nos sale no pues ya se vio que en esta hierba alta puro pokemon común entonces ya yo creo que con eso nos seguiremos buscando no sé habrá algo por ahí escondido aquí una señora que le mandaron una carta pistas de entrenador ajá hay otra entrenadora de este lado vamos a ver que traerá y tú que miras dice quieres luchar eh eso es lo que quieres pues vamos allá tiene dos pokemon nos avienta primero un odish tiene ventajas sobre nosotros pero pues está en un nivel bajo a ver si aquí ya podemos evolucionar golpe cabeza pum mira aguanta retrocede lo rematamos ahí está a cuantos puntos nos da 199 quizá con este que viene evolucionamos cubon excelente tenemos la ventaja del tipo a ver ah mira la animación no la había visto qué bonito qué bonito avienta su hueso hacia arriba bueno una de las animaciones mejor elaboradas eh se vio súper padre y luego nos avienta el hueso tómala nos dio un buen golpe bueno ya vamos a a rematarlo porque nos puede poner ahí un crítico y para qué quieres muy bien eh el spray y la animación de este cubo y subimos de nivel listo ah y aparte aprendemos danza lluvia pues ahí si queremos aprenderla vamos a ver qué borramos yo creo que burbujas sin lugar a dudas y aparte que queremos dos ataques tipo agua y la danza lluvia nos va a ayudar a fortalecer los ataques de tipo agua y a debilitar no ataques que se yo de tipo fuego y así por el estilo un clima que nos favorece poliwag está evolucionando gente vamos a ver muy bonito muy bonito nuestro pokemon ha evolucionado poliwag muy bien pues misión cumplida no yo creo que ahora si tenemos un equipo pues que va a llegar fortalecido al tercer gimnasio que es de tipo normal y ya con esto me siento más confiado para enfrentar a aquella vaca loca y bueno ahora si vámonos riendo vamos a echarle un vistazo al diseño otros ataques y por supuesto sus estadísticas pues si ahí está bastante decente ahí cadabra pues la queda un poco en el aspecto físico y también hay croconau pues bastante equilibrado muy bien ahora si yo creo que a croconau vamos a subir a 20 a nivel 20 a cadabra primero y pues ya hemos dejado un poquito de lado a croconau pero es que tenemos que fortalecer a estos dos porque el como sea pues ya ha demostrado su valía y pues es bastante competitivo para este esta parte del juego pero sus compañeros se necesitaban pues fortalecerse un poquito y pues ya ya lo vamos a retomar seguirlo entrenando y no en esta hierba no sale nada al menos no de noche los hood hood pues no para nada me parece que de este lado aunque está obstruido el paso o también hay otros entrenadores aquí vamos por una valla vaya hielo listo ahí para el botiquín uno nunca sabe antes de pelear vamos a ver si sale algo aquí en los arbolitos ya no los hemos arandeado aquí no hay nada a ver en este otro si golpe cabeza no no hay nada a ver en este otro tampoco hay nada pues que no hay nadie ahorita o que a ver aquí debe salir algo ok a ver si nos sale algo algo interesante otro pajarraco de estos bueno ya chole con ellos nivel 10 pues no no vámonos ni para hacerle nada según yo debe haber otras especies no hasta ahorita no no hemos tenido acceso a muchas como para escoger o decir lo hubiera agarrado a ver de este lado si hay algo aquí hay algo que no sea otro hood hood sino ya mejor dejamos de revisar ok ya dejamos de revisar ya me tienen un poco harto estos pajaritos bueno sigamos sacamos la bicicleta no la había sacado porque cuando tú pones la bicicleta generalmente cambia la melodía no tiene su melodía propia entonces en el parque pues nos hubiera ahí bloqueado la melodía del lugar entonces hasta ahorita pues ya en una ruta normal ya la utilizamos para irnos un poquito más rápido y aquí pues vamos a pelear con una abra me parece que este entrenador tiene ahí también la cadena evolutiva creo que son un par de abras no o trae dos cadáveras no recuerdo entonces vamos a tumbarlos con puro puño trueno otro abra tengo que ahí que ahí nos enseñaba pues el destello no aunque fallaba puño trueno aguanta destello y falla ok pues no es difícil no entrenar a veces a abra para evolucionarlo sobre todo si no tienes acceso a una mt y cadabra está prendiendo anulación anulación nos puede servir eh para la maldita vaca nos puede servir ahí para bloquearle algún movimiento es un ataque que no tiene mucha precisión tampoco pero pues en una de esas nos nos libra entonces justo a tiempo anulación la podemos utilizar ahí para el enfrentamiento del gimnasio ok vamos a ver que hemos ahí de este lado ok golpe cabeza nada de nada vámonos ya otro más nada de nada no pues no no nos quiso ofrecer esta ruta algo más no a ver aquí en la hierba en este pedacito de hierba alta a ver que habita ya que no sean hut hut ay no Balesprout que horror no 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 esos me cayeron gordisimos eh después de la torre y pues bueno vamos a a pelear aquí con los retadores creo que nos falta solo uno o dos y ya vamos a ir al gimnasio no hay que darle largas yo creo que ya ya vamos armados ahora sí y nos van a sacar a un tangela me encanta eh los pokemon tipo planta tienen algo que no se que que no se yo muy bonito ahí el diseño y tiene por ahí una evolución que lo inventaron después en futuras generaciones y que a mucha gente no les gustó dicen que solo lo hacen más grande y más gordo pero yo creo que que siempre es bueno que tengan una siguiente etapa y pues sean un poquito más fuertes también ya que si el diseño agrada o no agrada pues eso ya depende de cada quien no pero bueno aquí ya nos lo echamos rapidito cadáver pues ahí sigue fortaleciéndose vamos a ver con esta chava de acá ah ok es la que nos dice que pues hay que regar ese ese arbolito no para despertarlo pero eso lo hacemos o lo logramos hasta después de ganar la medalla hasta ese entonces este camino está bloqueado y pues ya es la única forma de de ir hacia el norte y pues para eso tenemos que ganar en el tercer gimnasio y pues ya vamos para allá ya hemos recorrido todo lo que nos tiene que ofrecer esta zona y pues ya es lo único que nos falta ganar la medalla y pasarnos a retirar así que pues vámonos de voladita al centro pokemon ahora quien nos habla otra vez el pescador ay no es lo que luego me molesta esta generación que te están ahí telefoneando a veces dices mejor no les pido su número y luego lo que nada más lo tenemos registrado a él y le va a parecer puras tonterías bueno por ahí hay que registrar los que si valen la pena que luego nos van a dar algunas piedras evolutivas u otros objetos que si valen más la pena bueno pero a ver y una última vuelta para ver si encontramos algo pero no entonces no, no había nada bueno o al menos nada que valiera la pena para llevarnos aquí capturado y pues vamos a dar unos pasitos más para a ver si ya también eclosiona el huevo que traemos ya también se tardó eso me intriga y quizá ahí si nos salga algo que podamos entrenar me gustaría sobre todo un ah de veras no 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 me gustaría un pokemon que tipo eléctrico por ejemplo creo que puede salirnos pichu o elekid también si nos saldría ahí la la pre de magmar pues también bienvenido sea y si no hasta incluso con el bebé de de jeans no también los que no me gustaría mucho serían los tipos normal creo que hay una pre de jigglypuff y de cleferi siento no sé tendría que ver pero bueno yo creo que el que nos salga no el que nos salga lo vamos a entrenar no no hay que salir para ninguno al fin que es sorpresa incluso puede salir otro togepi y no sé si ahí nos está faltando uno creo que también sale de tipo lucha entonces un volado completamente para saber que pokemon vamos a nos va a salir en el huevo y y nos y lo vamos a integrar al equipo por algo es un huevo sorpresa un huevo raro entonces pues ya lo estamos esperando ya que que empolle para pues para ir armando la estrategia y pues aquí pues ya el gimnasio quizá más complicado de toda la región de yoto el de tipo normal no porque tenga un gran arsenal o un gran nivel simplemente porque en esta etapa de la aventura tiene ahí un pokemon bastante pues bien armado bien elaborada su estrategia y a veces es un poquito difícil si no tienes algo eficiente con que pegarle y pues lo único que le pega al tipo normal es el tipo lucha y es difícil que cualquier entrenador pues tenga ahí acceso a ese ese tipo de ataques no entonces me parece que en las versiones oro y cristal por ahí te cambian un un drowsy por un macho eso sería una buena estrategia no ahí si tienes ventaja pero también algunos usan pues algún tipo roca como yodud u onyx para llegar a este gimnasio pues más despreocupados no fue nuestro caso entonces venimos neutros también pero yo creo que ya así como entramos ahorita yo creo que ya venimos bien además cada hora va a entrar en nivel 20 lo que siendo pensando es pues cómo vamos a entrar al combate quién será el pokemon que abra ahí primero y pues a quién le vamos a echar ahí a la vaca loca pero yo creo que mínimo aquí nos nos desmayan a uno mínimo mínimo nos desmayan a uno es uno de los gimnasios pues mejor diseñados es un buen reto para para saber si vas en buen camino o de plano no no has armado bien ahí también a tu equipo será un punto de inflexión y pues bueno vamos vamos por él nada más hay que despacharnos primero a a todas las entrenadoras que tiene aquí todas tienen obviamente pokemon de tipo normal centred no habíamos encontrado ninguno en las diferentes rutas porque como casi siempre juego de noche pues este pokemon generalmente anda ahí suelto en el día entonces no hemos visto puros hudhud nosotros hay un diseño muy básico ¿no? de este pokemon es el equivalente a un ratata en la región de canto vamos a ver tenía tres tenía tres de este tipo en nivel 17 este si va a aguantarnos un golpe a ver vamos a ver una confusión a ver que tanto le bajamos y si aguanto el golpe y nos da un placaje con esta porque pues aunque sea placaje sino de tipo normal ándale un ataque rápido y casi nos desmayan lo subestimamos nos quedamos con tres de vida para que sea una idea de de a lo que vamos ahorita eh algo así nos vamos a encontrar pero digi evolucionado con la ley de gimnasio vamos a tratar de curar un poco a a cadabra a ver vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a seguir si aguanta vámonos desde otro lado porque la otra entrenadora ya nos había bloqueado ahí el camino es por acá en general me gusta mucho como está diseñado este gimnasio en el remake ahí lo quisieron tunear pero me gusta este que es más clásico se ve bien una especie de laberinto muy sencillo con varias entrenadoras me parece que cuatro o cinco antes del líder de gimnasio snubbull también de tipo normal entonces ya nos encontramos entre miaus snubbull la pura belleza del tipo normal y aquí nos hacen encanto el ataque de cadabra bajó mucho bueno afortunadamente no usamos el ataque sino un ataque especial vámonos bueno ahí tenía miedo de los mordiscos de tipo siniestro vamos con el que sigue a ver de este lado no hay de este lado no hay de este lado no hay por acá no, ya solo queda una entrenadora normal vamos a ver que que nos avienta ok tiene tres pokemon Jigglypuff si nos faltaba algo más clásico Jigglypuff me parece que cuando comparas a Jigglypuff con Clefairy este último tiene mejores estadísticas no sé cuál es el punto fuerte de Jigglypuff no lo he entrenado creo que más que una vez creo que no termina esa partida no es un pokemon que se vea mucho en los equipos con los que uno a veces acaba el juego completo como que lo deja uno ahí en el olvido pero el diseño es uno de los más clásicos y pues más con más fanáticos es diseños los memorables a ver un puño hielo ahí aguantó el típico pues set no? de dormir al rival y empezarle ahí a pegar con puñetazos creo que también tiene anulación ahí está con destructor pum eh un pokemon ahí que miren lo estamos eh criticando un poco eh a ver si no nos sale este en el huevo sorpresa que tenemos ahí si nos sale lo vamos a entrenar y nos vamos a quitar de dudas pues creo que este sale en su versión bebé y también será el bebé de Clefairy creo que sí eh o me estoy confundiendo de generaciones que ya hay tantas generaciones que ya no sé ya no sé luego me confundo y por lo pronto pues están aguantando están aguantando los golpes eh los golpes especiales entonces siento que ahí está la fortaleza entonces de este pokemon y subimos a nivel 21 que bueno y aprendemos mordisco nos viene de lujo siempre aprender un ataque justo antes de enfrentarnos al líder de gimnasio yo creo que vamos a quitar el corte furia porque aunque lo usábamos para el tipo planta de nuestro rival pues ahora tenemos también puño de hielo entonces igual nos sirve contra su bailiff entonces vamos a a deshacernos de corte a ver vamos a ir al centro pokemon para entrar al 100 con la líder de gimnasio no me confío pero nada a ver no me quiero quedar con la duda estoy revisando aquí en internet fíjense como antes en mis tiempos pues no teníamos estas herramientas no no había más fuente de información que el de boca a boca no de las pocas personas que jugaban este tipo de de videojuegos y este o o algunas revistas no pero eran muy pocas las revistas que encontrabas ahí en los puestos pues donde viniera ahí información de de videojuegos a veces bien concisa y del que tú querías no yo solo recuerdo haber tenido una que venía un artículo de la versión amarilla ya hace hace tantos ayeres hacemos casi 20 años y bueno ahorita cualquier duda que tú tengas de un juego las nuevas generaciones pues ya simplemente se meten a internet y y encuentran no guías completas de cómo pasarlo y todo eso entonces suelo no no recurrir a menos que sea absolutamente necesario no y aquí no me quería quedar con la duda estaba viendo qué Pokémon nos pueden salir del huevo que venimos cargando y me sale la información de que es uno de ocho son todos las version las versiones bebés que se introdujeron en esta generación y puede ser pues Magmar Elekid Pichu el bebé de Clefairy de Jigglypuff otro Togepi ¿cómo se llama? que es el mini de Hitmonlee Hitmonchan y la bebé de jeans son uno de ocho pero bueno a lo que es lo importante hoy el duelo decisivo la líder de gimnasio de tipo normal vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va tengo miedo tengo miedo vamos a ver el primer Pokémon pues no es gran dificultad es un Clefairy este es más de trámite aunque por ahí si tenemos mala suerte nos avienta un metrónomo que si que si nos afecte estamos calándola con golpe cabeza y miren un doble filo con con Staff hay un golpe mediano se baja de y ella también un poco de de vida y pues ya la liquidamos esta no es el problema en absoluto eh lo que viene ahorita es un verdadero monstruo la vaca maldita miltang entonces primero vamos a poner el campo o danza lluvia para favorecer los ataques tanto de Poliwild como de Croconaw y ella se viene luego luego a los trancazos a desenrollar este ataque por cada turno va a ir potenciándose más y se hace una verdadera bola de nieve entonces no no podemos prolongar este este combate porque si no nos va a matar a los demás Pokémon de un solo golpe aquí ya nos acomodo otro vamos a seguirle pegando a desgastarla lo más posible que además según recuerdo también se cura la maldita entonces vamos a ver y aquí híjole ya 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 va a desmayar a Poliwild le damos un último chapuzón ahí con la pistola de agua y qué horror qué horror este es el peor escenario de todos vamos con Croconaw está nada de desmayarse aunque peguemos primero ya la hicimos sigue lloviendo vamos a aventarle pistola de agua uy no me atacó primero tiene muy alta velocidad adiós Croconaw de un solo golpe dios de mi vida si Cadabra no es más rápido se acabó se acabó esto ya ha dejado de llover aparte confusión ah bueno ya la libramos pero Croconaw se fue de un solo golpe qué barbaridad lo logramos Cadabra sube de nivel y aprendemos y corrayo ah descanso por fin según yo esta líder de gimnasio y Morty es el que sigue pues son los dos grandes retos aunque también el gimnasio tipo lucha tiene lo suyo pero bueno creo que el punto más complicado del juego lo acabamos de librar lo acabamos de librar y aquí pues hace su berrinche no nos quiere dar la medalla nos dice aquí su asistente que pues suerte que se le baje y si ya y ya se calmó y nos da la medalla inicia muy bien y nos va a dar una MT que según recuerdo no es tan buena pero ya con que nos de la medalla ya que se vaya el diablo bueno nos preparamos ahí bastante bien para este gimnasio y pues hasta aquí todo el trabajo lo hizo Poliwrill ¿no? desmayó al Clefairy y desgastó enormemente a la vaca maldita ahí creo que no pues nada más salió a recibir un golpazo de haber sabido no lo sacaba en ese momento ahí le faltó un poquito de velocidad es cierto no es su fuerte eh la velocidad ahorita que me estoy acordando cuando revisé sus estadísticas y Cadabra pues si es más veloz porque él como ya hemos dicho una vez él sale pega rápido pega fuerte y ojalá desmaye a su rival en ese golpe porque si no tampoco tiene muy buenas defensas vamos a ir de una vez por la regadera que me parece nos las da esta señora no nos la quiere dar a ver vamos a hablar primero con la hermana ajá y que si somos más fuertes que blanca nos van a dar nos van a dar la regadera entonces vamos ahora sí ya somos más fuertes ya obtuvimos la medalla ahí está ahora sí ya y nos da la regadera eh con este objeto clave podemos ir a despertar al Pokémon que parece un árbol que está ahí obstruyendo todo no sé por qué se puso ahí entonces pues ya tenemos en cuanto lo despertemos y lo capturemos tendremos desbloqueada la ruta y por lo tanto pues podremos seguir avanzando vamos a curar nuestros Pokémon porque ahí traemos desmayado completamente a Croconaw eh miren él él básicamente superó los dos gimnasios anteriores ¿no? se echó a los pesos pesados y pues bueno así pasa a veces en este no no pudo lucir porque recibió un tremendo golpazo ah espérame vamos a regresar aquí vamos ahora sí a ayudar al guardia que nos va a encargar ahí una carta con un Pokémon sí échalo al fin que vamos para allá sí bueno como les decía no pudo lucir ¿no? nuestro Pokémon estrella pero bueno para eso traemos a los demás también para que saquen saquen el pecho también ¿no? por el equipo y bueno y bueno vámonos hacia hacia la ruta a desbloquearla aquí un un Spirrow ¿no? que me parece que este subiría de nivel más rápido porque como no no lo capturamos nosotros sería el equivalente a un Pokémon intercambiado ¿no? que nos habla la tienda de bicis ah ya miren como hemos estado paseando tanto ya le hicimos propaganda pues ya subieron sus ventas y como agradecimiento nos regala la bicicleta porque es cierto ¿eh? la teníamos prestada nada más pero bueno ya es oficialmente de nosotros vamos a seguir avanzando vamos a sacar la bicicleta vámonos de bolón ping pong hacia arriba y a la derecha y yo creo ya vamos a ir dejando por aquí el capítulo de hoy ya simplemente llegada este es el arbolito que aparentemente es un tipo planta pero realmente no lo es si quieres ver qué pasa con esto pues nos vemos en el próximo capítulo regálanos un like suscríbete hasta luego no lo es